Tengo cargado de tabaco Que desde Cuba hasta el puerto Pobrecito de Quintete Mi velero de Tene Mi velero de Tene Temporado, Temporado Será mi Temporado Que será de Puerto Rico Cuando llegue el Temporado Con la carita de pena Pensando en ti todo el día Dime un poco de agua clara Que me quiero emborracha Que me quiero emborracha Temporado, Temporado Será mi Temporado Que será de Puerto Rico Cuando empiece el Temporado Tengo comenta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video